Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Carti Pesca. Hoy nos encontramos en La Costanera, otra vez con amigos, así que ahora los voy a presentar para que los vean. Estamos otra vez con Celeste. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Ahí está Fer, ¿qué está tirando? ¿Cómo andás Carti? Buenas noches. Sí, sonó la mía, pero recién tiramos con masa recién acá. Va a estar un poco complicado porque no trajimos copos ni medio mundo. Pero bueno, vamos a ver si alguien tiene. Estamos esperando que vengan los chicos de pescadores del oeste, que me dijeron que pararon un poco más adelante, así que esperemos que ellos tengan algún copito, algo para levantar. Si no, va a estar complicado. Y acá vamos a tirar con tripa de pollo, que trajeron acá a los chicos de NTP Pesca y Familia. Así que los que no están con ellos, por favor pasen y suscríbanse al canal de ellos, que tienen muy buen contenido. Y entre todos vamos creciendo de a poco. Así que ahora si tenemos un pique, lo vamos a mostrar. Vamos a ver qué pasa. Ahora voy a ir a buscar a los chicos que me dijeron que estaban por allá. Vamos a ver si los encuentro y bueno, nos juntamos todos para meter una linda pesquita. Y si no, bueno, si no hay pique, nos vamos a pasar bien igualmente. Así que nos vemos en un ratito, amigos. Acá tenemos un pique. ¿Ustedes los llevan? No, devolvelo. ¿Qué hace de bien? No, no sé. Lindo bar, eh. A lo mejor lo come, porque hay mucha gente que los come. Sí, sí, se come. Este está bueno. Sí, está lindo. Sí, devolvelo. Si lo come alguien, tú, ¿qué es para comer? No, no. No, de acá. ¿Con qué salió? ¡Vará, vos también! ¿Con qué salió? ¿Con qué sacó? Con lombri. Con lombri. Ah, bueno. ¿Con lombri tiraste? ¿Con lombri tiraste que no fachá? Sí. Bueno, gente. Acá está Dani, de Pescadores del Oeste. ¿Cómo está acá, amigo? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Acá justo nos encontramos. Acá en Costanera, ¿no? Sí, casualidad, ¿no? Sí. Así que bueno, ahora vamos a ver si nos podemos juntar un rato. Si metemos una pesquita y si no, la idea es pasarla bien. La idea es pasarla bien. Ahora vamos a tomar unos matecitos ahí. Así que bueno. Ahora después te manda para este lado. Sí, ahora voy a buscar mis cosas y vamos a traer para acá. Así que estábamos juntos y nos matamos de rezo un rato. Ya hay que tener espacio. Sí, acá hay bastante espacio. Así que bueno. Vamos a venir a tirar para este lado. Así que bueno. Ahora en un rato llega la banda. Así que... Vamos a hacer más todavía. Espero que llegue. Hacía una linda juntada improvisada. Exacto. Ahí está. Dale. Dale. Nos vemos. Dale. 5, 6, 100, 5, 500 y pico. ¿Quedan ellos? No. 5, 625. 5, 600. Yo dije 5, 200. Bueno, bueno. Yo dije 4, 600. Espectacular. Bueno amigos se levantó viento. Como siempre infaltable el viento. Insoportable. La verdad que está flojo un poco el pique, recién salió esa carpa y también el bagre eso y pero por ahora nosotros nada. La costanera está muy movida, se levantó mucho viento como les digo y está tremendo. Un poco de frío también. Si vamos a seguir metiendo el hielo esperemos por lo menos tener algo, un pique para no irnos a zapateros. Acá la costanera a veces te sorprende como pudieron ver. A veces venimos a probar y bueno pasa eso, aunque tenemos una linda captura como la que pudieron ver recién. Esperemos nosotros tener algún buen pique también para poder disfrutarlo. Así que vamos a seguir metiéndole y nos vemos en un ratito. No hay casi nadie, gente. Está todo casi vacío, mucho frío, se levantó mucho viento. Ayer también estaba terrible con la tormenta. La verdad que ayer no se podía estar pero bueno, hoy por lo menos podemos estar acá, disfrutar un rato, en buena compañía. Acá están los muchachos todavía de pescadores del oeste y también NTP Pesca y Familia, así que vamos a pasarla bien. Hicimos una mini juntadita improvisada. Nos encontramos acá y bueno, aprovechamos y estamos acá tirando las líneas, probando, riéndonos un rato, charlando y la pasamos bien. Miren cómo está el agua. ¿No le está contando la gente la carpa que saqué? Sí, ¿viste la carpa? No, la que saqué yo. Linda carpa, eh. Estoy mostrando cómo está el agua, tremendo. Sí, mirá, mirá. Como le costó sacar la carpa, bro. Bueno, por lo menos pudo salir. Bueno, amigos, lamentablemente no pasó nada. Ya no estamos yendo porque hace mucho frío y está insoportable ahí al lado del agua. Mucho viento. Mucho viento, sí. Así que bueno, acá están los chicos que ahora justo estamos yendo y afuera imposible grabar porque el viento, no se escucha nada del viento que hay. No, nada menos. Así que bueno, nada, no pasó nada, pero bueno. ¿Cómo que no? ¿Qué opinión tenés? Que sí, que pasó, perdemos líneas. Ah, sí. Para variar. Para variar, de verdad. Otro día con mejor clima, por ahí tengamos algún buen pic. Pero por lo menos vinimos y nos divertimos un rato. Sí, un rato, charlábamos. Mirá lo que es, vinimos y dijimos, bueno, nos quedamos hasta las 2, un ratito y mirá, ya son 2 de la mañana van a ser. Sí, las 2. Mirá que si les pegamos charlas rato, ¿no? Sí. Estaba entretenida la charla. Sí, la entretenida. Bueno, sí, gracias chicos por traerme y por la juntadita improvisada. Sí, son las mejores. Son las mejores. Así que muchas gracias, Carti. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Carti Pesca. Nos encontramos nuevamente en la costanera. Vinimos a hacer una pesquita nocturna acá en compañía de algunos canales que ahora les voy a mostrar de qué se trata. También estoy en compañía de un amigo que hoy me acompañó a mí personalmente, así que vamos a ver cómo nos va en esta noche. Miren cómo está acá el día. La verdad se levantó mucho viento, como siempre en la costanera y está pronosticado lluvia. Recién estuvieron cayendo un par de gotas, así que vamos a ver si el tiempo nos acompaña un poco por lo menos para tener algún pique por lo menos y disfrutar un ratito esta noche. Miren, hay bastantes pescadores, estamos justo enfrente de Tierra Santa. Acá tenemos un compañero que, un amigo que me acompañó, se llama Carlos. Carlos, gracias por acompañarme hoy. Así que vamos a ver si metemos una pesca, ¿no? Tenemos que saber algo. Cantamos con Cele de NTP y el nombre ella, ella es la esposa de Wilson. Sí, Sonia es mi nombre. Sonia. Grande ahí acompañó. Estamos tomando unos mates ahí, muy rica la sopa de Paraguayas. Gracias. Riquísima. Estamos comiendo ahí que... ¿Para pecar encima o no? Sí, vamos. Esperemos que sí, ¿no? Para que sí. Sí. Algo, por lo menos que saquemos algo. Sí. Y acá están los muchachos que están charlando. Acá está Fer y Wilson. ¿Cómo andas? Acártir. Pasen por el canal de Wilson. Dejamos acá arriba el link para que pasen. Grande Wilson ahí. Gracias, Acártir. Acá estamos pasando un momento agradable. Junto frente a... Sí, a Tierra Santa. A Tierra Santa. Así que bueno, vamos a... Esperemos que el tiempo nos acompañe. Sí. Y acá está Fer que tiene su canal nuevo. Vamos, vamos, amigos. Gané, gané, gané. Le ganó ahí a Celeste. La gorda no me dejaba de tener canal, pero ahora ya está. Ya tengo mi propio canal. Se llama... Piratas Pesca. Piratas Pesca. Nada, igual vamos a seguir saliendo los dos. Le llamamos, le pusimos Pirata Pesca, más que nada porque vamos a hacer salidas los dos solos. Y Pirata porque nos escapamos de nuestros hijos y salimos pirateando. Nos hacemos los novios ahora, ¿viste? Así que no. Ah, por allá, por ahí es nuevo emprendimiento del canal. Olvidate, Carty, gracias. Así que vamos a meterle a ver qué sale. Esperemos que recién tuvieron cayendo un par de notas, pero bueno. Sí, se calmó. Sí, sí. Ahora, bueno, vamos. Una nube loca nomás que fue. Sí. Había bastantes pescadores y se fueron la mayoría. Mejor. El agua lo aumentó. Sí. Qué lindo lo que te compraste, Carty. Sí, una forejera me compré. Te felicito. El pompón de conejo que te compraste está hermoso. Esperemos que funcione, que se escuche bárbaro, porque si no, lo vamos a devolver. Esperemos que noten ahí la calidad de audio que cambia, porque hay un viento terrible. Pero bueno, esperemos que el micrófono nuevo ayude a que se escuche un poquito mejor. Si no, no podemos grabar. Así que bueno, nos vemos en un rato. Si tenemos un pique, ahora se lo vamos a mostrar. Acá tenemos a Wilton con un pique. ¿Qué le haces, Wilton? Te libra, eh. ¿Sí? ¿Con qué tiraste? Con lombriz. Con lombriz. Con lombriz. Estábamos hablando con Fernando y le digo, está picando la mía. Ahí viene, a ver, a ver qué es. Para mí que es un paticito, pero bueno, vamos a ver. Paticito, vamos. ¿Platito o algo es? ¿Chocando, pero está? Ahí tiene. Ahí está, vamos. Amarillo. Amarillito. Vamos, Wilton. Está amarillo, gente. Buenísimo, Wilton. ¿Viste? Algo iba a salir, eh. Y bueno. Tenés todos los... Siempre tenés un magre comprado, me parece. Está más cerca. Buenísimo. Bueno, vamos, vamos. Nos da esperanza a nosotros, ahora. Ahí está. Vamos, qué lindo. Bueno. Buenísimo. Vamos, así podemos grabar otro. Sí, seguro, porque están. Están ahí. Ahora tenemos a Celeste con un pique. Tiene todo espectadores, miren. ¿Y viene algo, Celeste? Sí, sí, sí. ¿Cuánto vos que sacamos? Paticito. Bagre. Manchelo. Bájalo, bájalo, bájalo. No, 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 el hilo se va, eh. Vos traes la punta para acá, tío. Cubón. Vamos a ver. Listo. Vamos. Vamos. Qué grande, qué bonito y todo, mira. No te querés. Nada, boludo. Primera vez que pisco algo acá. Muy bueno. Qué grande. Gracias, abuelo. Gracias, abuelo. Bye. Chao. Chao, chico. Gracias. Este nos ha conocido, Celeste. Muy bueno. Miren qué lindo. Cuidado, chicos, no le metan la mano que ese tiene espolón. Bagre, bagre. La boca no tiene nada. La boca no tiene nada. Bagre blanco. Bagre blanco, sí. Bueno, ese con harinado. No, con loco, con lobrí. Con lobrí. Con lobrí. Con lobrí, sí. Bueno, me regaló el bagre, Celeste. ¿Hagáper? Sí. Bueno, vamos. Vamos, gracias. Buenísimo. Vamos. Carlito con un pique. Vamos a ver qué trae. ¿Y viene algo? Sí, viene. Viene, viene. Viene, viene. Estamos ajustados, Neves. ¿Viste va para acá? Sí. Aquí es el canto de aquí. ¿Y? Nada, ¿viste? No, ese nadie. Ja, ja. ¿Estás tonto? No, no. Sí, gordo. Sí, gordo. Bueno, acá tenemos el bagrecito. bueno vos que no pescaste nunca acá dijiste ahí tenés, te sacaste la gana buenísimo, ahora lo vamos a devolver bueno vamos por otro más y te quedó la lombriz para volver a traer bueno, vamos calmó un poquito el agua ahora no hay tanto viento como antes pero bueno, sigue estando el viento con él pero bueno, ya sacamos un par de cositas así que, damos en busca de la carpa vamos, tiene otra captura acá este es más grandecito, o no? si, un poquito buenísimo, el segundo en 10 minutos 15 de ahora de arriba, el otro fue de abajo si, de abajo lo había agarrado bueno, se está activando los bagrecitos así que, no entretenes un rato esperemos que se haga la carpita ahora yo estoy tirando con harinado así que, y ya en la lombriz se nos está acabando si, bueno, vamos a probar otras carnadas miren, esto se parece día no sé, pero... pero... 2 de la mañana vamos con la devolución vamos con la devolución buenísimo vamos por otro ahora es que se activaron bueno, son las 3 de la mañana se ha cortado el pique no salió más nada hace una hora que no sale nada estaba muy tranqui el viento aflojó bastante pero bueno ya nos estamos retirando porque... ya... el pique cortó y también están medio cansados acá en el boteto ahí están juntando las fotos ya para ir yo recién tiré acá con harinado vamos a ver qué pasa me voy a quedar un ratito pero recién tiré a ver si... si puedo sacar una carpita igualmente de ahí Wilson trajo el copo vamos a ver si... si puedo sacar algo antes de que se vaya una vez que se vaya ya no lo voy a poder levantar así que... vamos a ir cerrando este video acá espero que les haya gustado y bueno nos veremos en el próximo bueno amigos espero que les haya gustado no olviden suscribirse aquellos que todavía no lo hicieron dejen abajo un me gusta y también algún comentario que ayuda un montón al canal gracias y nos vemos en la próxima abrazo pescador bueno ahí está Wilson juntando la calle ya nos vamos juntando la línea bueno Wilson un placer esta noche dale gracias que arti nos divertimos poco pique pero bueno la pasamos bien la pasamos espectacular estuvo entretenida fuimos charlando este riéndonos un rato y eso está bueno ¿no? si pasar un momentito ahí despejarse un rato eso es lo que tiene acá que te veniste despejada le pasas un lindo que sea un lindo totalmente claro nos vemos en la próxima nos vemos y bueno y suscríbanse al canal de Karti Pesca que es una masa muchas gracias nos vemos gracias bueno Fer ha sido un placer como siempre para el canal nuevo de ahí de Fer el pirata el pirata nos vemos piratas pesca nos vemos Karti gracias por por compartir un reto con nosotros la pasamos linda a pesar del tiempo nos acompañó bastante si estuvo muy bien un poco de viento nada más buenas horas lo que pasa es que con el chiche nuevo de Karti ya no se siente tanto el viento no se siente tanto el viento oh ya está re equipadísimo Karti si había que mejorar un poco está excelente buenísimo bueno viajando al mismo día vienen ahí como se ve parece de día pero bueno son las freyes de la madrugada no se siente tanto el viento